Una secuencia criminal que empezó en la noche del 2 de julio de 1992, cuando Pablo Escobar Gaviria dejó de lado el principio de la no traición. El Titi, un trabajador del cartel, se enteró de la existencia de la caleta con 20 millones de dólares, propiedad de la familia Galeano, y este se lo informó a su jefe, Mario Alberto Castaño Molina, el chopo, quien le consultó a Pablo Escobar sobre la posibilidad de robarse ese dinero para financiar sus actividades ilícitas. El capo de capos aceptó. La estructura de la organización mafiosa dependía de las órdenes de Escobar. Cada socio podía poner a producir sus propias rutas del tráfico y lucrarse de esta actividad, con la condición de entregar un porcentaje de las utilidades para el sostenimiento del cartel. Antes de entregarse a la justicia, el capo anunció a los narcos agremiados que esta cuota aumentaría, ya que todos tenían que hacer un sacrificio para mantener la liquidez de dicha empresa, y que el suyo sería dejarse encerrar para que ellos pudieran trabajar con mayor libertad. Sin embargo, luego de la previsión de Escobar, llegaron épocas de escasez para las bases sicariales del cartel. La mano de obra, que afectaba a cualquier clase de delito que fuera ordenada por los narcotraficantes, empezaba a quejarse de sus bajos salarios, que no compensaban el riesgo al que se enfrentaban a diario. Les molestaba a ellos y a sus patrones inmediatos, que los duros tuvieran que encaletar el dinero que les sobraba, mientras que ellos y sus familias pasaban angustias económicas. Y es que los hermanos Gerardo y William Moncada y Fernando y Mario Galeano, formaban parte de esa cúpula de patrones que empezaban a ser mal vistos por sus lugartenientes, que envidian su ostentamiento de poder y riqueza. Los miembros de los clanes Moncada y Galeano constituían una estirpia antioqueña de narcotraficantes, ocultos bajo el velo protector del gran capo Pablo Escobar, y eran identificados como los zares clandestinos del tráfico de cocaína. De Escobar todos lo supieron, todos lo conocieron. En la mayoría de sus delitos participaron, pero no en todo concordaron. Y entonces, cuando Escobar descubrió que sus socios atesoraban una inmensa cantidad de dinero, que podía servir para alimentar la base del cartel de Medellín, dejó de verlos como amigos y socios y comenzó a señalarlos como una amenaza para sus intereses y para su propia vida. Fernando Galeano, el negro, era uno de los varones de la familia Galeano de Río, oriunda Itagüí, un municipio localizado a 11 kilómetros al sur de Medellín. Era de contextura relativamente baja, delgado, hinchazérrimo del equipo de fútbol deportivo independiente Medellín. Narcotraficante y amigo de Pablo Escobar, desde que el destino de la ilegalidad los puso en el mismo camino, cuando ambos eran jaladores de carros. Además, Escobar le había cedido la explotación de dos de las rutas más importantes y lucrativas por donde se enviaba droga a Centroamérica y a Estados Unidos, La Fania y Rancho. Otro duro del narcotráfico, bajo la sombra del patriarca Pablo Escobar, era Gerardo Moncada, alias Kiko. Kiko y Negro se encargaron durante muchos años de la oficina de coro de Envigado. Esta era una suerte de estrado judicial al que acudían todos quienes se sintieran traicionados o aventajados en las transacciones producto del tráfico de droga o del lavado de dólares y a donde todos los narcos dejaban un porcentaje de sus ganancias para alimentar la estructura militar del cartel de Medellín. Sin embargo, la oficina no era solo un ente regulador. También tenían permiso para extorsionar, secuestrar y ejecutar a los personajes incómodos y poco colaboradores con la organización. Los hermanos Moncada y Galliano fueron desde siempre gente de la más alta confianza de Pablo Escobar. Le hicieron caso en todo lo que planeaba y lo apoyaron en su idea de entregarse a la justicia, pero las condiciones impuestas por él se fueron volviendo difíciles de cumplir. Pablo Escobar subió el impuesto de guerra, que permitía solventar los gastos de toda la organización, de 200 mil a un millón de dólares mensuales. A pesar de esto, los socios fueron puntuales con las cuotas impuestas y entendieron que era el capo quien estaba poniendo la cara por ellos y sus negocios. Nunca se imaginaron que la ambición de Pablo iba mucho más allá de su principio de hermandad. Según Popeye, Negro y Kiko dentro del cartel de Medellín eran unos tipos admirados y queridos dentro de la estructura de la organización. La relación de colegaje y complicidad entre Escobar y los Moncada y Galliano databa desde cuando el capo paseaba las calles de Itagüí, pueblo natal de Kiko y Negro, cometiendo delitos de poca monta, con los que abonaba el terreno para convertirse en el sujeto más temido de la capital antioqueña y del resto del país. Sin embargo, Popeye afirma que lo que selló la amistad entre los narcotraficantes fue su apoyo irrestricto a uno de los proyectos de mayor envergadura en los que se embarcó Escobar. Utilizar todos los recursos para acabar con la amenaza que afectaba la tranquilidad de los mafiosos, la ley de extradición. Luego de que Escobar aprobara el asalto a la caleta y de que el Chopo diera la orden, el Titi y el ñato, otro miembro del cartel, llegaron esa misma noche al lugar señalado, una casa ubicada en el barrio Zampío, al occidente de la capital antioqueña. El tesoro estaba custodiado por dos mujeres, quienes no pusieron resistencia puesto que una de ellas tenía romance con el nato, lo que facilitó la información sobre la caleta y el acceso al sitio. La sorpresa no pudo ser mayor, algunos favos de dólares estaban pudriéndose por la humedad. En ese mismo instante, el Titi se lo comunicó a Chopo, quien airado replicó que no era justo que la gente del cartel de Medellín estuviera aguantando hambre y ganándose sueldos de miserias, mientras los que tenían las mejores rutas dejaban enmudecer el dinero. Chopo era considerado el Pablo Escobar de la calle, una réplica de su patrón en cuanto a crueldad y bajos escrúpulos, que también se autoproclamaba rey de los bandidos. Tenía problemas de calvicie, tartamudez y una seria adicción a la cocaína. Durante su servicio, Escobar había ejecutado grandes operaciones, como el magnicidio del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el secuestro del procurador general, Carlos Mauro Hoyos, y el asesinato del exministro de Justicia, Enrique Loumurtra. En desarrollo de estas tareas, había amasado una fortuna envidiable. Horas después del robo, Negro Galeano seguía sin poder creer lo ocurrido. Hacía justo dos meses le habían quitado otra caleta. Esa vez el responsable, otro sicario del cartel, había pagado su vida a tamaña osadía. Aunque la suma de dinero que tenía en aquel escondite era cercana a los 20 millones de dólares, solo pudo recuperar 16. En aquella ocasión, Negro recurrió a Escobar para que le ayudara a rescatar su plata y el capo lo hizo. Pero le dijo que 4 millones tenían que ser distribuidos entre la gente que había ayudado a encontrarla. Ahora era distinto. Galeano no iba a permitir que le siguieran hurtando su dinero y no aceptaba una suma distinta a la que tenía guardada. Luego de intentar comunicarse con el chopo, sin ningún resultado, Negro decidió entrevistarse con Carlos Mario Alzate, alias Arete, a quien comentó lo sucedido. Ese mismo día, Negro recibió una foto de los responsables del robo, en la que logró reconocer a un trabajador del Titi, el ñato. Fue entonces cuando cayó en cuenta de que la gente de su propia organización lo estaba traicionando y robando sin ningún pudor o respeto, por la jerarquía de la que se pensaba poseedor. Entonces supuso que era Escobar, el patrón, el único que podía mediar en esa situación. Por eso, Negro decidió ir hasta la cárcel de la catedral a hablar personalmente con él. Así se lo comunicó al Arete, quien se encargó de transmitirle el mensaje a su jefe y a organizar todo para que Negro pudiera entrar sin problemas a la cárcel. Arete fue uno de los autores intelectuales de la explosión del avión de Avianca y del carro bomba en el edificio del DAS y era el hijo de una prima de Pablo. A partir de ese momento, la muerte de Negro y Kiko es lo único verificable en medio de la Mare Magnum de versiones. A las 9 de la mañana del 4 de julio de 1992, nadie tenía noticias sobre estos dos personajes. Una hora después, Mario Galeano, hermano de Negro, fue secuestrado. Luego desaparecieron durante el mismo día y uno tras otro, los contadores de ambas familias. Y en la tarde, intentaron secuestrar a Rafael, otro miembro del clan Galeano, en su apartamento. La persecución dejó de ser rumor y sospecha para convertirse en una realidad latente que amenazaba con caer sobre las cabezas de todos quienes trabajaron o amaron al grupo de hermanos. Muchos no entendían cómo Escobar estaba matando a sus socios y aliados más cercanos, aquellos que lo habían acompañado en su historial delictivo desde que eran adolescentes. Sin embargo, ya habían vivido la misma situación con otros miembros del cartel, los caídos en desgracia. Además, algunos sabían del dinero que le habían robado a Negro y algunos pensaban que esa había sido la razón para acordar una cita con Escobar. Por eso entendieron que los múltiples secuestros, la desaparición de Negro y Kiko y el intento de secuestro de Rafael no podían ser mera coincidencia. Popeye señala que los sicarios del Capo estaban conscientes de que la muerte de los Moncada y Galeano era el principio de una gran vendetta, una puesta en escena con actores reales que le permitiría a Escobar quedarse con toda la infraestructura financiera y militar del clan que había dado de baja. No solo bastó a Escobar con dar de baja a Mario Galeano y a William Moncada rompiendo con sus propios principios y buscando sus intereses personales en los que sería tal vez la mayor traición de Pablo hacia sus socios. También se dedicó a hacerse a su aparato militar y hasta cobrar sus deudas. Popeye, quien desde una prisión habla con la convicción de saberse en la enciclopedia del mundillo del narcotráfico. Y de los secretos de su patrón Escobar. Reconoce que asesinar a los hermanos Moncada y Galeano tuvo consecuencias inesperadas para el Capo y su grupo de sicarios, quienes solo querían alejar a los que no eran consecuentes con la causa y a todos quienes significaran un riesgo a la hora de hacer valer su poder dentro del cartel. A raíz de una disputa por un dinero, la famosa caleta donde se estaban pudriendo los billetes, Gerardo Moncada y Fernando Galeano fueron citados por Pablo a la catedral. Ahí pasó lo que todos conocen. Otto y Popeye los dieron de baja en la cabaña de Roberto dentro de los predios de la catedral y después le prendieron fuego a lo que quedó de ellos. Ese fue el principio del fin, el detonante de toda guerra que en última se enviaría a muchos a la tumba y a la cárcel. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.